La investigación del violento robo en una vivienda ubicada en la calle Rivadavia, casi esquina Belgrano, avanza a paso firme con una serie de medidas que buscan determinar a los autores materiales del hecho, hasta ahora desconocidos. Los investigadores de la DDI de la Comisaría Primera, comandados por la Fiscalía en turno a cargo de Manuel Iglesias, revisan los videos de las cámaras de vigilancia de la zona donde fue cometido el robo y toman declaraciones testimoniales a los vecinos. En tanto, la policía científica pudo levantar rastros de la escena y sus resultados están siendo procesados en Junín, donde valorizarán el material recabado. Los investigadores están convencidos de que los delincuentes tenían un dato de lo que podían llegar a encontrar en la vivienda, aunque piensan que no tenían una dimensión real del botín final, que ascendió a 20.000 dólares, 100.000 pesos y una gran cantidad de joyas de oro, plata y diamantes. También se pudo determinar que los ladrones entraron al domicilio sin llevar armas y que usaron un tenedor de parrillero que tomaron del patio de la casa para amenazar a las víctimas. Antes de escapar, los delincuentes se llevaron los celulares de las dos víctimas para asegurarse de que no avisarían rápidamente a la policía. Esos dos teléfonos fueron encontrados en las inmediaciones y ya están incorporados al expediente judicial. Recordemos que el robo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en una vivienda donde viven María Laura Gil, de 56 años, y su madre, Nibia Annelis Matiasi, de 82 años, y que los delincuentes actuaron con los rostros cubiertos por buzos con capucha y cuellitos de polar.